¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy y les subamos con Mario Sports Superstars! Y os gustó un montón de los deportes que vimos de este juego, la equitación y fútbol Y hoy me apetece hacer tenis, pero me recomendaréis que haga un torneo Por lo tanto, voy a jugar a tenis-torneo y ya veremos dónde llego con Boo, ¿vale? Así que voy para allá, tenis, vamos a ver dónde llego, el torneo ahora, individual Torneo, chicos, espero que os guste un montón, les deis muchísimo apoyo Copa champiñón, torneo ya para principiantes, perfecto, ¿vale? Vamos a empezar Boo, yo soy Boo, yo lo siento mucho, pero voy con Boo Vale, vamos a hacer el torneo, vale, 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 perfecto Me meto contra Wario, son tres partidos Vale, está muy bien esto, ¿vale? Uno, dos, tres, ¿vale? Son tres partidos Bien, bien, mola, mola, mola No sé si consigo la victoria en el torneo, si no, pues nada, chicos Vale, sets uno, juegos dos, contra Wario, vale Venga, Boo, tú y yo podemos, vale Primer servicio, os hago yo Vale, ok Vale Uh, cómo ha empezado, ¿no? Cómo has empezado, ¿no? Cómo has empezado, ¿no? Vale Bien Eh, que se me va Boo desaparece Mola mucho porque Boo desaparece, chicos Le tengo que meter un globo Cuidado con hacer el super tiro Vamos Oh, puntazo de Boo, chicos Vamos Qué puntazo, ¿eh? Mira, mira cómo mola, las repeticiones molan muchísimo en este juego Wow Pero punto Vale Vale, ok Voy a sacar Perfecto Eh, buen saque de Boo Boo tira con efecto, ¿se habéis dado cuenta? Vale, va ahí, va dejadita Vamos Oh, golpe al cuerpo Oh, oh, oh Le di golpe a comer Vamos, vamos, vamos Podemos, podemos Vale, ok Voy a sacar otra vez Con efecto hacia allá Para allá Para otro lado Quiero ir para otro lado Para otro lado Eso es Boo Bombeadita y no llega Tiene que haber hecho la I Vamos Boo Madre dios Es Boo Vamos Boo tuyos Estamos compiletrados Vamos Yo Sí Bien, chicos, bien Mola, mola Muchísimo Boo Bien Eh, vamos Estaba pegando un palizón a Wario, ¿eh? Wario, lo siento mucho Estaba pegando un palizón Ok Uh, no llega a ti de broma No llega a ti de broma Menudo peito, chicos Oye, se me da bien Creo yo por ahora, ¿vale? Perfecto Cambio de lado Ok Vale Vale Vale, sí, ya lo sé, lo sé, lo sé Me ha Pero si lo he hecho bien Me ha metido un saque No me ha dado cuenta, ¿vale? Eso es Y no llegas O si llegas, sí Oh 15-15 No tan rápido, Wario No tan rápido Que si gano a este ya gano, ¿vale? Pero si lo he hecho Ay Cuando toque el suelo, ¿vale? Que no Le pego antes Perdón, perdón, perdón Vale, vale, vale Me pongo demasiado Eso es, ¿vale? Me pongo demasiado Pronto Quieto Dejadita Oh my god ¡Qué pedazo de punto de hecho! ¡Dios! Mira esto Le ha ido a la punta Justo a la esquina Vale Vale Bien Dejadita, dejadita No llegas, Wario No llegas No llegas ¡Wow! Dios mío Dios mío Es que mola mucho Porque se puede encargar De acuerdo a los golpes Y mientras que llega Le va a bombeadit Mola mucho Oye, me está gustando mucho El tenis Creo que se está notando Ay, otra vez Que me adelanto mucho Iguales Me adelanto mucho Perdona, perdona Tengo que dejar ¡Qué manía! Tengo que dejar que vote Ahora, ¿vale? Vale, buh Dejadita Tiene que correr para adelante Vale, hacia atrás ahora Y a la derecha ¡Derecha, derecha! ¡Buf, derecha! Eso es, eso es Ahora a la izquierda ¡Vamos! No llega ¡No llega! ¡Sí! ¡Llegó yo! ¡Creo que llegó! Nunca te voy a entrar tan pronto Bien No paramos el tiro de él Uf, esta partida está difícil Dejadita ¡Vamos! 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 Tiene que haber hecho Super tiro, ¿eh? Lo tenía, ¿eh? No lo he hecho, chicos ¡Oh! Me ha hecho punto ¡Oh! Eso ha estado muy difícil, ¿eh? ¿Vamos? ¡Vale! ¡Vamos! No llega ni de broma Vale, otra vez igual Menudo sed, ¿eh? Menudo sed, chicos Vale ¡Uh! Vale, uno más Uno más Y consigo Bien ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sí! Senti partido ¡Vamos! ¡Pasamos a la siguiente ronda, chicos! ¡Bien, puh! ¡Bien, puh! ¡Bien! ¡Vamos! Este juego Este, este Deporte sí me mola en este juego, ¿eh? De verdad Continuar Me gusta mucho Lo disfruto Hay emoción Ahí, hay tensión Ahí, ¿vale? Pulsar para asustar un golpe rápido Que votará alto al ejecutarlo Como golpe de alto rival Vale Consejo que nos dan, ¿vale? Siguiente partido Gano a Wario Me tengo contra Daisy ¿Juraría o contra Es... ¿Pitch? ¿Es pitch? Creo que es pitch Estoy así Vale Es pitch Vale, saco yo Vale, saco Nuevo partido, chicos, ¿eh? Oye, oye No me ha hecho ni... No me ha hecho nada de... Estaba dándole a la derecha Y no me ha hecho caso a Boo Pero bueno, no pasa nada Tranquilos, tranquilos No pasa nada Que el partido acaba de empezar, ¿vale? Vale, ok Ahora sí que estoy aquí Vale Estoy, estoy Estoy en el partido, chicos Vale, estoy en el partido Estoy en el partido ¡Buah! Vale, 15, 15 Estoy emocionando, ¿eh? Me estoy emocionando No quiero emocionarme aún Vale, salto Dios Vale, dejadita Dejadita ¡Vamos! Se va a comer Se va a comer una, una, una Se va a comer un... Está muy cerca Si le hago un globo ¡Oh! Se lo he comido, digo Está muy cerca Como le consigue meter la pelota rápida ¡Vamos! Este partido, por ahora Lo llevo más controlado He hecho un fallo al principio ¡Oh! 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 ¡Dios! Esos puntos me encantan Los efectos que hace Busy impresionante ¡Mira el efecto! ¡Mira! ¡Uh! ¡Pírala, chicos! Y ha mandado allí el balón Vale, vamos Eh, también Hasta saqueles con efecto La ves con efecto Y se los come todos ¡Se los come todos, bitch! ¡Oh! ¡Bitch se los come todos! Vale Vale, cambio de lado Ahora me toca a mí Deja botar, por favor Deja botar al pitch el balón, ¿eh? Vale, bien Buen golpe Bien ¡Vamos! ¡Píllala! ¡Pilla esa! Vale Ok Quieto Efecto Y ahora a la derecha ¡Vamos! ¡Píllala! ¡Oh! Dios, que le hago el partido rápido Wario me ha costado un poquito más, ¿eh? No lo reconozco ¡Píllala! 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 Dios, que palizo lo estoy metiendo Efecto Y ahí te va Ahí te va Que no la pillan Ni en bromas Ni en cromos, chicos ¡Seti partido! ¡Nos vamos a la final! Buyo ¡Vámonos! ¡Qué guay! Como disfruto, ¿eh? Chicos, espero que os esté gustando Porque el tenis De verdad que mola bastante ¿Vale? Continuar Buu se vea para gestar un golpe lento Que botará abajo Le escutalo como golpe especial La brota es jugará hacia un lado Que lo he hecho Y no veas dónde ha ido ¿Vale? No lo he hecho ¡Woohoo! Para otro lado ¡La final contra Luigi! Buu contra Luigi La final Vale Esto no va a estar tan fácil Creo yo Sacamos Con Buu Esto nos va a gustar un poco más Es la final, chicos Es la final Esto es la final Esto es la final Esto es la final ¡Vamos! ¡Bien! Sigamos Vale Nos concentramos Que es la final Derecha Y no la pilla No la pilla No la pilla No la pilla Puede dirigir el balón ¿Vale? O sea, la pelota Vale, voy a sacar al otro lado Hacia aquí Vale, hacia aquí Sacamos Y para la derecha Derecha con efecto Derecha con efecto Izquierda con efecto ¡No llega Luigi! ¡Dios! Lo saca Me estoy llevando el set, ¿eh? Me estoy llevando el set Si no dejo hacerle nada ¡Woohoo! Dios mío ¡Qué balones! Meto con Buu ¡Qué rico! Por favor Me toca a mí Ahora tengo que esperar A que bote Vale, bien ¡Dios! Los efectos me encantan Es a la B, ¿vale? Los tiros con efecto aquí Me encantan A la lado Mira cómo se desaparece Buu Dejadita Venga Ahora bombeamela Bombeamela Por favor Efecto Efecto A la B Tiene que dar a la B Ahora Vamos Efecto Y no llegas Luigi No llegas No, no, no No llegas Luigi Efecto A la A A la A ahora Potencia A la I Y dejadita Y acércate, acércate Acércate que te va a meter para allá Acércate que te va a dar un efecto Por favor Por favor Me tienes enamorado Me tienes enamorado Me tienes enamoradito Tómala Tómala Luigi Tómala Luigi Oh my god Bien Qué guapo Para el segundo set Aquí hay dos sets Uf Vale Vámonos Con efecto Y no Es que se las come Es que se queda muy a la izquierda Y le puedo con las lobalones A la derecha Perfectamente Vale Vamos a tirar por aquí Vale Uuuu Luigi se las come Doblados los lobalones Con efecto, eh Intento variar un poco No se me va con efecto Le meto también a la A Vale, mira la A Esta es a la A, vale Porque si no Vamos a darle un poquito más de juego a Luigi Porque si me meto todo el rato con efecto Se los come, eh Va, Luigi Te estoy dejando hasta ventaja Quieto Quieto, parado ya Va, efecto Luigi Ya está, se acabó Uh, 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 uh Vale, lo contraatacamos Quieto Yo también se me ha lanzado con efecto, eh Luigi Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, bastante te he dejado, eh Luigi Para intentarlo Vale Recordad, chicos Que el juego está en Amateur siempre, eh No lo pongo fácil Vamos Aparte, es un torneo O sea, supongo que estará En la dificultad que ellos quieran ¡Madre mía! Vale, uno más Y ganamos el torneo, creo yo ¿Vale? Vale ¿Veis? ¡Vamos! Si me tiras bomberitas Te cuelo los especiales Mirad, mirad, mirad ¡Pam! ¡Pam, pam! ¡Dios mío! El mejor ha sido el de la esquina Yo me quedo con ese defecto que ha tirado antes Con... Con... A la esquina propia, eh Ahí te va ¡Vamos! ¡Dios! ¿Dónde creías que iba? ¿Dónde creías que iba, Luigi? Vale Creo que vamos a ganar el torneo, eh Creo Vale Despacito Despacito Bombeadita A la A para la derecha Ahí no pillas No la pillas No la pillas Ni de broma ¡Vamos! ¡Dios! Vale, ya está Me queda nada Me queda nada, chicos Un punto, un punto más Punto del torneo Punto del torneo, chicos Punto del torneo Punto del torneo, Luigi Es mío el torneo Es mío, es mío Luigi es mío Luigi, no va No me... No me provoques, Luigi No, Luigi, no me provoques Luigi, no me provoques Por favor, Luigi No me obligues Luigi 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 ¡Toma, Luigi! ¡Toma, Luigi! Me llevé el torneo, chicos Con Bow El primero Me pedisteis un torneo Que creo es cierto Molan mucho más los torneos Que jugar amistoso Molan mucho más Dios mío Dios mío Como me gusta Voy a ganar el torneo, ¿verdad? ¡Sí, chicos! Con Bow Con Bow ¿Con quién, si no? Tercera ¿Vale? Tercera Luigi De acuerdo, muy bien Y ahí llega la copa La copa champiñón Para Bow Para Bow ¿Para quién, si no, chicos? La copa Bien ¡Oh! Mola mucho Mola mucho Dios mío Me gusta un montón, ¿eh? Este deporte, de verdad, me ha gustado bastante Y un montón de monedas por ganar ¡Qué guay! Así que, chicos Voy a dejar aquí el vídeo de Mario Sport Superstar con el tenis Espero que os haya gustado De una barbaridad Tanto como a mí Y como siempre Con vuestros likes y comentarios Me dais muchísimo Así que, chicos, gracias por estar conmigo Cada día ¡Chao! ¡Chao!